Si yo fuera gaviota Vigilaría tus mares Que cada ola en mi vida Tu cara, tu linda piel Si yo fuera gaviota Te buscaría mi vida En cada brisa del mar En cada estrella marina Si yo fuera gaviota Sobre la arena del mar Dibujaría tu sombra Para poderte admirar Si yo fuera gaviota Volaría por todos los mares Y mi destino serían tus brazos Hasta tu corazón Si yo fuera gaviota Volaría por todos los mares Y mi destino serían tus brazos Hasta tu corazón Sofía García Para siempre Si yo fuera gaviota Vigilaría tus mares Que cada ola en mi vida Tu cara, tu linda piel Si yo fuera gaviota Te buscaría mi vida En cada brisa del mar En cada estrella marina Si yo fuera gaviota Sobre la arena del mar Dibujaría tu sombra Dibujaría tu sombra Para poderte admirar Si yo fuera gaviota Si yo fuera gaviota Volaría por todos los mares Y mi destino serían tus brazos Hasta tu corazón Si yo fuera gaviota Vigilaría por todos los mares Y mi destino serían tus brazos Hasta tu corazón Hasta tu corazón Hasta tu corazón